¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora les voy a hablar de este particular Porsche 911 que tiene volante en el centro y el cual está buscando un comprador bueno, parece un 911 común y corriente pero esta unidad a la venta denominada Centro 911 Coupé esconde una cabina con un formato muy similar a la del automóvil McLaren F1 y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? bueno, de entre muchas grandes ideas que trajo el McLaren F1, una de las más famosas ha sido sin duda su cabina triplaza con volante en el centro para replicar las sensaciones de un monoplaza de Fórmula 1, una idea de que solo modelos como el nuevo McLaren Speedtail había replicado bueno, sin embargo, si alguien no tiene dinero para hacerse con uno de los exclusivos superdeportivos o son un ferviente fan de los Porsche 911 pero alguien desearía poder disfrutar de una configuración ahora cualquiera que le guste eso están de suerte porque hay un 911 que cuenta con una cabina con el volante en el centro y está a la venta, bueno, se trata de un Porsche 911 Carrera S de la generación 997 el año 1008 que como puede verse en las imágenes que acompañan junto a esta información y también el mismo video ha sido modificado para contar con el volante y el asiento del conductor justo en el centro al mismo estilo del McLaren F1 que fue diseñado por Gordon Murray y bueno, la transformación corrió a cargo de la gente de Trinity Motors que de hecho ya había realizado una conversión similar con otro 911 en este caso con un cabriolet terminado en el año 1013 que contaba con una transmisión manual bueno, la gran ventaja de este nuevo modelo es precisamente lo discreto que es no parece haberse realizado modificación estética externa más allá de los nuevos pilotos traseros tan solo se ha adaptado el interior del automóvil para que la dirección se sitúe en el centro modificando también el salpicadero y también el cuadro de mandos y dejando la consola y el sistema de entretenimiento a la derecha dejando todo sorprendentemente bien integrado además se ha diseñado un único asiento baquet en la parte delantera para ponérselo mando a decir que los únicos asientos extra que hay en este modelo son los auxiliares de atrás que al menos ahora tienen más espacio para las piernas bueno, como explica uno de los creadores en una entrevista con el Porsche Club de América lo más complicado en esta transformación fue extender los cables para la palanca de cambio reubicada y volver a montar el embriague más a la derecha pero gracias a las lecciones aprendidas a los 14 meses de construcción que de primero modelo escapotable este modelo solo necesitó 7 semanas para que fuera terminado bueno, y está en subasta la marcha este Centro 911 Coupé está actualmente a la venta en el medio en el concesionario Bringa Trailer en la ciudad del estado estadounidense de Texas Katy, bueno y la venta más alta hasta el momento es de 20.500 dólares a falta de 3 días para que se termine la subasta yo creo algo así como 18 millones de pesos chilenos teniendo en cuenta todo el minucioso trabajo personalizado y artesanal que han realizado en este modelo todo apunta a que su precio final será mayor que el de un 997 normal y con esto me despido, adiós, comifuera, chao